Mi nombre es Pedro, ¿verdad? Me presento. Conocido en el mercado como Cassandra Bustamante, vengo a desmentir una gran mentira que salió en Facebook, que dice que yo estoy muerta, que soy uno de los casos que salió en el alemán, que incluso dijeron que un familiar dio la información de que yo estoy muerto, cosa que no es cierto, yo aquí estoy. Estoy trabajando normal y vengo a desmentir a esa persona que ocupó mi identidad, mi foto, para publicar una cosa falsa donde dice que yo estoy muerta, cosa que no es así. No es posible que gente sin escrúpulos estén ocupando lo que está pasando, lo que está ocurriendo mundialmente, para meter a la gente en miedo y que no vengan a comprar aquí, ¿verdad? A los mercados. Yo hablo de aquí, ¿verdad? Por el mercado Iván Montenegro, donde tenemos mucha gente, tenemos negocios, vivimos en los negocios y gente sin escrúpulos que inventaron esta gran mentira, donde dicen que la gente está muerta o que aquí está infectado el mercado, cosa que no es cierto. Nicaragua, ¿verdad? No merece esto, lo que están haciendo, inventando mentiras sobre lo que está pasando y gente que se están aprovechando, ¿verdad? Para inventar cosas. Yo me levanto temprano, como los levantamos cualquiera de estos comerciantes del mercado Iván Montenegro, para venir a buscar el sustento de cada día y no para inventar cosas que no tienen que inventar. Yo me vengo temprano a atender a mis clientes y cuando la gente dijeron esas cosas, la gente quedó asustada, cosas que yo soy una persona que saben que vengo temprano a mis centros de trabajo, igual como cualquier comerciante, y te sabe inventar alguna cosa y la gente está asustada, donde saben que no es cierto lo que está pasando, asustando a la gente, inventándole cosas que no deberían de inventar, porque son gente que quieren destruir el país, son gente que quieren ver el país en derrota, cosas que nunca lo van a poder ver. Yo le invito, ¿verdad?, a todos los compradores que vengan a este mercado, que se vengan a dar cuenta que no es cierto lo que han inventado, de que aquí hay gente infectada, que está en la enfermedad, que se van a contagiar, aquí estamos tomando las medidas de higiene. A esa persona que me mató y que hoy está viendo, me va a ver en todas las redes, que estoy bien, que estoy siempre activo, que nunca he estado muerto, y hoy le digo que es una persona que no quiere a Nicaragua, que no quiere a su familia, que no quiere a su pueblo, y que no quiere ver un país en progreso, lo que quiere es una derrota, y cosa que jamás la va a ver.